En el caso de la policía hay una denuncia muy grave por exigencia de pago de coimas hasta por 20.000 soles para aprobar los exámenes de asimilación. Fabricio Cajadilla investigó, se metió en el corazón de quienes dan estos exámenes y esto es lo que encontró. Aló, buenas noches. Sí, ten y c***o. Buenas noches. ¿Con cuánto hemos quedado? ¿En cuánto hemos quedado en qué? En físico. En 20. El monto que me han pedido es de 20.000 dólares que nosotros que estamos postulando tenemos que pagar para poder tener un ingreso seguro. Las tarifas que están cobran los psicométricos hay la misma comisión que está 8.000 soles. Cada examen tiene una tarifa. En el examen médico tiene un valor de 5.000 soles. Y en lo que es este psicométrico te están pidiendo 8.000 soles. ¿Pero sí que sea? ¿Cómo hemos quedado? Claro, no, no se preocupen. Su plata de usted está acá, no hay ningún problema. ¿3.000 soles para qué era? Para el examen físico. Solamente. Solamente. Pero si querías ya entrar directamente, asimilarte del todo. 25.000. ¿Cuánto está el costo? Ah, 1.000, 1.000 soles. Y si sale del examen, se te da el examen. O sea, el hecho es que tú sepas. O sea, salga o no salga, ya tú vas a saber qué responder. En eso fue más o menos cuando yo estaba, había salido, había pedido permiso para ir al servicio higiénico porque por ahí concurren muchos oficiales. ¿Cómo te llaman? ¿Te interceptan? Sí, ellos, en caso de nosotras, como somos mujeres, ¿no? Entonces, se acercan a ti a conversarte, todo bien, necesitas ayuda, te podemos ayudar. Uniformados. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué especialidad tienes? Te hacen la conversación ahí mismo. No tengo dinero para pagar esa cantidad y yo no dudo de mi conocimiento, por eso es que yo rechacé totalmente. ¿Cuánto fue? 10.000 soles en la modalidad de técnicas en la enfermería. 10.000 soles para pasar de frente. Exactamente. O sea, para que estés ya asimilada. Exactamente. En el caso que no quieren salir ante cámaras por temor porque ya han sido amenazadas telefónicamente, cuando han ido a pedir las pruebas de su resultado de psicométrico, las han llamado a un lado y las han amenazado diciéndoles que no saben con quién se están metiendo. ¿Qué tipo de propuesta te hizo? Me dijo que si yo quería, porque yo soy corto de vista, me dijo que si él me iba a ayudar en eso, pero antes tenía que pasar por él. Y eso me indignó bastante y ya no le volví a responder más el mensaje, lo dejé tal cual. Duele porque tú te preparas durante mucho tiempo, dejas muchas cosas, pides permiso en tu trabajo y no es posible que gente que tenga dinero, los hijos de los oficiales, ocupen las vacantes. Esta historia comienza el 13 de enero de este año, cuando la PNP convocó a un concurso de asimilación para que alrededor de 3.000 civiles, entre enfermeras, dentistas, psicólogos y demás, tentaran a 431 puestos en la institución para convertirse en oficiales o suboficiales que servirán mayormente en la sanidad policial. Y esta semana, una vez acabado este proceso, nos llega a punto final una serie de audios y testimonios de gente que asegura fueron víctimas de pedidos de coimas de parte de personal de la propia Policía Nacional para pasar ese examen sin mayor problema. Me preparé todo y he pasado lo que es el médico y físico. Esta persona que tiene la cara cubierta por temor a represalias policiales es un ejemplo entre muchos postulantes. Un postulante que nos explicó que el proceso de asimilación ocurre cada tres años y que es una puerta abierta a un futuro mejor, con grado inicial de capitán y todos los beneficios de ley que un oficial tiene en el país. Por eso, para este año ir a la segura. Los postulantes nos confesaron que contactaron, muchos de ellos, a uno que sería el protagonista de uno de los audios que probarían que dentro de la escuela de la PNP se negocian vacantes. ¿Aló? Buenas noches. Sí, tenés. Buenas noches. ¿En cuánto hemos quedado? ¿En cuánto hemos quedado de qué? El físico. Veinte. El nombre del sujeto que habla con esta postulante es John Alex Gutiérrez Vargas, su oficial técnico de primera adscrito a la mesa de partes a cargo del proceso de asimilación. Nada menos que el adjunto del jefe de la oficina a cargo de la asimilación, el comandante PNP Carlos Quintanilla, Quispe. Incluso era tan notorio esto porque el comandante, en este caso Quintanilla, durante ciertas evaluaciones del proceso, no sé si de una manera de inspectivo o en son de broma, pero decía, ¿a quién le falta vara? ¿A quién le falta vara? ¿A quién le falta vara? Decía el comandante Quintanilla. Llega un momento en el que tú recibes, tienes una conversación con este técnico de apellido Gutiérrez, que es el que conversa contigo en los audios. ¿Qué cosa fue lo que él te pidió? Que por cada examen tiene una tarifa. Por ejemplo, en el examen médico tiene un valor de 5 mil soles. Y de ahí, físico te piden también, esa tarifa varía el precio en lo que es oficiales y suboficiales. Y en lo que es este psicométrico te están pidiendo 8 mil soles. Los postulantes nos han explicado que el proceso consta de seis fases. Primero, un chequeo de peso y talla en donde la talla mínima para mujeres es 1,55 y para varones 1,60 y que es eliminatorio. Como también eliminatorio es luego el examen médico y luego el examen físico, en donde muchos de los postulantes que nos declararon a rostro cubierto se sometieron a carreras y pruebas de natación. Sí me vio, ¿no? Sí me vio cuando estaba nadando. Sí, sí, sí. Y eso que me moría de este. Estaba nerviosa. Se me notó nerviosa también. Es tras este examen de natación que varios postulantes, entre ellos esta mujer, contactaron al suboficial Gutiérrez, antes del siguiente examen también eliminatorio, el psicométrico. Ya, está muy bonito forzado para el psicométrico. Sí, ya me toca ahora estudiar por psicométrico. Técnico, muy bien, tengo una duda. Si en caso yo desaprobara el curso de psicotécnico, ¿usted me apoyaría ahí? No, no, eso tiene que ser antes. Yo cuando tú estás desaprobada, ya estás desaprobada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de antes? O sea, antes que tú de este examen, tú tienes que ver ese asunto, o sea, con alguien de ahí, porque el examen de saber si conmigo es lo primero que tengo que ver. Sí, entonces usted me va a apoyar en eso. Claro, porque en eso voy a tener un acuerdo con ella. Claro, quede con ella, pues. Los postulantes nos afirmaron que el suboficial Gutiérrez les prometió a muchos de ellos hablar con una psicóloga a cargo de las pruebas del psicométrico para asegurar sus vacantes. Entonces, así, así quedamos, yo voy a hablar con ella. Sí, bien, bien. Porque mira, escúchame, te voy a decir algo, te voy a confiar. Las tarifas te están formando en el psicométrico, hay la misma comisión que está a 8000 soles, bien, imagínate. En algún sentido, ya con otro mismo quedado, yo quiero ayudarme, porque si no, así te va a salir más caro. Es decir, o se paga 8000 soles por un solo examen de los seis, o se paga algo más, pero para pasar todos los cinco exámenes restantes. Es lo que esta postulante asegura le ofertó el suboficial. Él se refiere 8000 soles porque en sí yo ya había quedado una tarifa con él, ¿no? Es de 15000 soles. ¿Este técnico Gutiérrez, él te dijo eso? Sí. ¿Te pidió 15000 soles? Sí. ¿Para que pases de frente? Claro. ¿Por qué no le pagaste? Porque al igual que él desconfiaba de mí, yo también desconfiaba de él, pero él tenía la seguridad que yo al ingresar los tres meses si no pagaba me podían retirarme. ¿Y que sea como yo quedo? Claro, no, no se preocupe, su plata de usted está acá, no hay ningún problema. Ya como hemos quedado, no se preocupe de su pago, yo tengo todo, no se preocupe mi técnico. Ya, listo, si miramos, ya. Ya, ya. ¿Aló? Aló, buenos días, me estuve en la ambulancia. ¿Me dieron este número para poder ir a unas clases de psicométrico? Uy, sí, pero dígame, ¿tú puedes ir ahorita? ¿Ahorita no puedes? No, ahorita no puedes. No, ahorita estoy de turno. Ah, ya. Mi técnico es técnico en farmacia. Este es otro audio al que hemos tenido acceso grabado a fines de mayo pasado en torno a este dudoso proceso de asimilación. En él se oye la voz de una postulante que habla con el suboficial PNP Aníbal Óscar Segarra Pantigoso, un auxiliar en enfermería asimilado a la policía, en retiro, que atiende en un local autorizado para hacerle exámenes médicos y psicométricos a los postulantes. ¿En dónde quieres exactamente? Te vas hasta Medaplaza. ¿Y cuándo es el costo? ¿Por qué Medaplaza, no? ¿Cuánto es el costo? Ah, mil. ¿Perdón? Mil, mil soles. ¿Por cuántas clases? Ah, mira, van a ser dos. Si sale el examen, se te da el examen. O sea, el hecho es que tú sepas. O sea, salga o no salga, ya tú vas a saber qué responder. Ay, 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 ay. Y aparte de eso, de que si ya o ve, no logras que te devuelve el dinero. Así es fácil. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, ese examen es prácticamente lo que va a venir allá en la escuela. O sea, lo que pasa, lo que te van a enseñar son los profesores que han confeccionado el examen. Ay, ay, entonces, este... Ya, por eso, a eso se ve, están cobrando, están cobrando un poco levantado. Ya, por eso, ya. Bueno, depende de ti. Ya, entonces, ¿puedo llevar a una amiga más? Ella es médico, también está ahí. Ya, perfecto. ¿Y otra persona más? Ya, mira, en todo caso, a la hora que yo estoy yendo, le llamo. Me llama. ¿Cómo te llamas? Me pides. Entonces, llegamos así. Ya, listo. ¿Cómo hacemos? ¿Pueda, disculpe? Yo soy el doctor Segarra. Este audio sería solamente uno más entre varios. Como hay también varios testimonios que recogimos, en donde los precios pedidos son siempre diferentes. A mi persona, el monto que me han pedido es de 20 mil dólares. ¿Dólares? Dólares. Él me ofreció 10 mil soles para poder ingresar. ¿Qué le respondiste tú? Como que le di una luz cuando yo le dije, no, déjame conseguirlo, quizás lo pueda conseguir. Entonces, como que ahí él también se puso a, no, como que le di una esperanza. Yo, cuando fui a, este, a pasar de allí peso, el técnico Gutiérrez me dio su número en un papel. Gutiérrez. Me dijo, llámame. Este mismo, John Alex Gutiérrez Vargas, este técnico que es el adjunto de la oficina de edición. Así es. ¿Imaginaste que te iba a pedir plata? No, en ese momento no. Él me citó allá en la escuela, había un, hay un restaurante y me pidió el dinero. Y yo, pero ¿cuánto me va a cobrar por eso? Me dijo, déme tres mil. Dije, me dijo, déme tres mil. ¿Tres mil soles para qué era? Para el examen físico. ¿Solamente? Solamente. Pero si querías ya entrar directamente, asimilarte del todo. Veinticinco mil. Incluso hay dos postulantes venidas de provincia que tuvieron que alquilar cuartos de hotel para dar el examen, que aseguran que aquel adjunto del jefe de la oficina de asimilaciones es su oficial, John Gutiérrez. Con ella se pasó de la raya. ¿Qué tipo de propuesta te hizo? Me dijo que si yo quería, porque yo soy corto de vista, me dijo que si él me iba a ayudar en eso, antes tenía que pasar por él. Y eso me indignó bastante y ya no le volví a responder más el mensaje, lo dejé tal cual. Estos son los chats de WhatsApp con la foto del suboficial Gutiérrez y con su número, en donde el agente le dice a las postulantes saber cómo ellas pueden ingresar y que con su ayuda será seguro. El mismo que les pide visitarlas en sus cuartos y en qué hotel se encuentran. Pero después le dije que no y él me dijo que estaba perdiendo mi tiempo porque todo esto es por gusto. Me dijo, si tienes la suerte llegarás a esa entrevista y si la pasas te vas a quedar en cuadro de mérito porque todo esto ya está arreglado. Por supuesto, antes de cerrar este informe, recogimos la versión de la autoridad policial. La acción que ha tomado la policía ha sido desde el 11 de junio que este elemento fue separado y puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos para que sea asignado a otra unidad porque había ciertos indicativos que se tenía que hacer algún tipo de investigaciones. Y de hallarse las responsabilidades penales en las personas involucradas se va a sancionar drásticamente. Y en una parte se le puede escuchar a la persona, si no al final te devuelvo. Que te devuelve el dinero. Así es fácil. Eso nunca. Invocamos a la ciudadanía a no dejarse engañar. El que quiere ingresar y quiere lograr un puesto de trabajo dentro de la policía lo tiene que hacer. Por lo recto, el policía está para cumplir la ley. Entregamos la vida al servicio de la sociedad y necesitamos gente honrada en nuestras filas. Porque los responsables acá han cometido un delito de corrupción de funcionarios, de cohecho impropio. Porque aquel funcionario que pide o recibe dinero para dejar de cumplir sus obligaciones comete un grave delito. Y las pruebas están ahí. En suma, el pedido de todos los postulantes con quienes conversamos es que este proceso se anule y que se haga un nuevo proceso claro a cargo de alguna universidad privada como ya antes en el pasado ha ocurrido. Es algo injusto que la gente pueda pagar y pueda ingresar de una manera, no sé, ilegal. Porque es algo corrupto. Supuestamente ellos son la policía que luchan contra la corrupción y hacen esto que es lo peor. Es algo, bueno, a mí me indigna bastante por el tiempo que he perdido estudiando, preparándome. Este proceso en tal caso nosotros pedimos que se anule. Si no nos dan la oportunidad de volver a dar ese examen psicométrico, porque nosotros los compañeros somos conscientes que podemos dar un buen examen, somos conscientes que tenemos la capacidad. Muchos de nosotros tenemos ya dos carreras y sabemos que podemos dar bien ese examen. Y si no nos dan esa oportunidad, al menos queremos que este proceso se impugne. ¡Puta, entienden, pibe! ¡Puta, mierda! ¿Cómo se les va a hablar policías? Pues tienes... ¡Puta! Tienes un cerebro, pibe, para razonar. Se están haciendo escudos, estamos haciendo almas, ¿sabes qué? Armas artesanales. Vamos a morir y vas a morir, reconchatumare. Te hablo como ex policía, huevón, policía de investigación desde el Perú, Labrenti y Rondambaca, reconchatumare. ¿Entiende, pehuevón? Tú eres del pueblo tarao, de Limatamo, de Sicuani, de las provincias, hijo de puta, reconchatumare. Tienes que estar al lado del pueblo, pehuevón. Hijo de campesino, hijo de comerciante, que reconchatumare. Y ahora como baboso te haces ordenar por delincuentes, rateros, que son los generales, pues es huevón, peh. Unidad, huevón. Señores oficiales y suboficiales, muchos de ustedes saben los sucedidos, los sucesos acaecidos en el Puente Montalvo en 2008. Hecho que me costó la carrera policial por no ceder al mandato de un gobierno del turno. Compañeros de armas, si volviera a vivir estos sucesos haría lo mismo, porque no podría exponer la vida de mi personal y menos de civiles por una orden no ética que vulneraba mis principios en mi formación como oficial, a sacar las armas, orden que me negué a cumplir para evitar una matanza. Compañeros de armas, no permitamos nunca la injerencia política en nuestra institución, porque la Policía Nacional no es una institución al servicio del gobierno del turno, sino de nuestro Estado peruano. A partir de ahora, assumimos nuestro nombre globalmente. RinoD Group, nuestra marca de negocios, habla con nuestra red, colaboradores y nuestros parceros. A RinoD Group es nuestra marca de consumo que lleva al mercado un portfólio de productos essenciales de belleza y saludable. Nuestras dos marcas passan a tener la misma identidad y un único sol que abraza nuestros consultores, nuestros emprendedores, nuestros consumidores.